www.cdc.com.ar ¿Qué te digo? Hay algo delante. Bueno, pues de este aparato aquí, que hemos visto aquí Les he dicho mi nombre Y Fran Les he dicho mi nombre Y Fran Les he dicho mi nombre Y Fran Hace un frío tremendo y una humedad increíble Han dicho Diego y Fran Hay alguien que nos está escuchando Estamos delante del tablero de la Ouija Está el vaso colocado en el centro, como pueden estar viendo Vamos a pegar el tablero En nombre En nombre Buenas noches a todas las entidades que habitáis este lugar Fran Diego, Fran Diego Estamos en peligro Debemos abandonar este lugar Hay algo malo aquí Estamos justamente En la entrada De la mejorada De la mejorada baja Me gustaría saber si estamos molestando Quiero que nos lo dijerais He escuchado eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Deep Recución Deep Recución Deep Recución Recución A mí A mí A mí me van a perdonar Pero yo estoy hoy ya aquí que sobro Yo no sé cuánto tendremos grabados de investigación Pero Lo que dure duro ¿eh? es para que ustedes estuvieran aquí en este momento es que lo que hay es que se ha untado todo y además ahí está Juan cuando nos hemos encontrado decir que estamos locos que ahí lo que hay no es bueno, que no deberíamos de entrar parece como si hubiera sido también una señal a lo que tú ya venías por el camino diciendo que hoy no era el día de grabar nada aquí estamos fatal no paran de decir nuestro nombre no dicen nada más no, si lo han dicho allí ¿podéis repetir mi nombre otra vez? ¿y el de mi compañero? hay una niña hay una niña en este lugar hay almas en este lugar hay que estar más tranquilo ¿hay buenas energías en la capilla? es la parte más segura de esta finca al meterse ahí en la capilla ¿podéis poneros delante mía? ¿podéis poneros delante mía? ¿podéis hacer que las luces rojas iluminen en este aparato? ¿os ha molestado que metiéramos todos los equipos sin pedir permiso? el ño ¿podéis hacerlo? sacado todos los equipos fuera y 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 que parte es la peligrosa de esta hacienda donde no debería de ir nadie y 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 es cierto que fusilaron gente por estos terrenos y bueno quiero recordar una cosa voy a parar un momento quiero recordarle a los telespectadores que realmente esta finca cruza por ella está a escasos 20 metros el canal de los presos ese famoso canal que mandó a construir franco en la dictadura con presos y los que iban cayendo los iban enterrando donde iban construyendo el canal incluso a mí me contó un señor que fue uno de los supervivientes de aquí de dos hermanas y él se salvó porque cuando fueron a fusilar un montón de gente allí cerca de donde yo vivo e este hombre se tiró al suelo se manchó y cuando llegó la noche que no había nadie se fue arrastrando arrastrando hasta que llegó a dos hermanas y ahí estuvo encerrado un montón de años en un falso tabique que hicieron y ese hombre me contó a mí que fusilaban y los tiraban ahí y luego hormigonaban y echaban el cemento encima dicen al que veían que iba a dar problemas que ese ya había que darle de beber y de comer que estaba enfermo ese lo fusilaban y fuera y así se construyó el canal de los presos y estamos justamente fíjate a 20 metros de ese canal que rodea toda esta finca o que cruza toda esta finca y 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 por el momento que apaguemos este pequeña esta pequeña luz no vemos nada vamos a mantenernos en silencio y 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 Vamos a hacer la Spirit Ball para terminar en la capilla. Me estoy acordando ahora que de aquí me llegó un hombre. ¿Te acuerdas? Explícalo, yo sé lo que me estás contando. A ver, lo que dijimos al principio que creo que no va a salir porque nos apagaron la cámara. Es que el día que nos fuimos, Diego se ha olvidado las gafas, llegué a mi casa, puse el pijama y cuando estaba, casi que me estaba metiendo en la cama, me llamó. Me llamó. Final que no hemos olvidado los detectores, total tuvimos que venir. Vinimos, recubrimos los detectores, tuvimos que salir corriendo y cuando llegué a mi casa y volví a meterme en la cama, a la media hora por ahí algo me despertó y cuando miré a los pies de la cama, cuando miré a los pies de la cama me vi a un hombre. Yo me quedé en verdad algo pillado y nada, se fue. Se dio la vuelta y se fue por la ventana, pero hemos estado allí y... Es que lo que contamos al principio, que no sabemos si se ha podido grabar o no, cuando hemos estado aquí, era eso y no sabíamos realmente qué pasó aquella noche porque cuando nosotros llegamos aquí realmente íbamos asustados que dejamos el coche en marcha, las luces de las largas puestas y las gafas mías estaban aquí en la entrada, la había soltado yo por la tarde, pero el detector se había quedado cerca del pozo y la verdad que eso es para verlo grabado uno de espalda y el otro mirando hacia adelante hasta que llegamos y cuando lo cogimos metimos manos a correr y para el coche y la sensación era de que venía alguien con nosotros. Yo no puedo afirmar 100% que esto esté embrujado o encantado, pero yo sí aseguro de que ocurren fenómenos paranormales, nosotros lo hemos registrado, estamos seguros, si no no volveríamos, eso lo tenemos claro, porque realmente aquí venir solo, nosotros no estamos arriesgando, somos dos pequeñas energías ante la magnitud de esto, hay sitios que sí se podrán ir, dos, pero en algunos lugares y hacer una sesión de Ouija aquí es jugarse el cuello, si bien dice el cuello, mira me ha entrado un escalofrío ahora mismo y un miedo, se lo corre, yo no sé cómo pueden venir gente aquí a hacer videoclip, entre comillas, y yo voy a encender el foco Diego, enciéndelo, vamos agarrando a esta mesa y la vamos a sacar por fuera, si vamos a hacer una cosa, vamos a sacar esto fuera, bueno espérate, vamos a, si venga, vamos a sacarla afuera primero, venga yo la cojo, ay, madre mía, en esta temporada de invierno de buscadores de alma lo que hemos querido es hacerlo lo más directo posible y que mejor que intentar cortar lo menos posible en las grabaciones, ahora vamos hacia allá, estamos entrando en la capilla, que muchas veces va a dar más miedo a mi esto que otros lugares, tenemos ahora mismo dos móviles grabando, uno lo tengo yo en mi bolsillo y otro lo ha puesto Fran en lo que es esta pequeña capilla, capilla, concretamente lo que se podría decir que es el altar de este lugar, espíritu vos, en la mejorada baja, en la capilla que tenía esta hermosa finca que hoy día respira, no sé, pero lo que hay aquí no, no me transmite confianza, Diego, 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 hay alguien que me esté escuchando, hay buena energía en esta capilla, vamos a salirnos del altar, deje ahí el móvil, estamos molestando, debemos guardar silencio aquí, estamos molestando, debemos guardar silencio aquí, voy a meter la tabla de Ouija aquí en la capilla, esta es de la Ouija, vamos a hacer algo que creo que aquí en la mejorada baja no se ha hecho en la vida, que es poner un tablero de Ouija con el vaso, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre, por qué ventuliero, por la misma boca me ha dicho quieta, si, ponla ahí, de la alta, que deja la alta, que deja la alta, molesta el tablero de Ouija puesto aquí, y, 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 Te tengo que ir muy entusivo ¿Qué vas a hacer? ¿Pero dónde vas? Yo trae algo Ahí está, con dos narices Me dé a mí con lo que ha visto ¿Pero qué estás haciendo? Vamos, no cerrar la silla Es que lo vamos a hacer, Diego Que tú quieres hacer la Ouija aquí En la capilla Yo dije hacerla aquí Dijiste que es el pozo Y que no le haya obtenido más de la Ouija ahí ahora Toma asiento Cabrón Ha dicho cabrón, eh Con todo el respeto del mundo Es en un lugar santo Pero ha dicho cabrón A ver, ¿tú estás seguro? Seguro nunca ¿Sin detalle? Sí Yo no le voy a dar las cuardas ¿En serio? No, no No, no ¿Aquí? Tú estás loco ¡Gracias!